caja número 30 en mi colección aquí no hay nada repetido y ninguno de los míos todo tan cogido por el número que llevan atrás aquí en esta caja lo más que me gustan sólo no hay mucho para éste este este otro este 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 es viejo cortado en algo y lo que hay crema todos nuevos paquetes este es viejo cortado en algo también y